Igual deberías haber ido al consultorio de un youtuber más experimentado en este tema, como Town Gameplay o Señor Cheto. De todas maneras, creo que la mejor manera de evitar que la gente tenga fotos de tu pito es precisamente no sacándote fotos de tu pito. Y ahora, dejando bromas aparte, este tema es algo muy serio. Habla con tus padres, busca ayuda profesional y valórate incluso la posibilidad de denunciar. Quizás mi recomendación, más que para ti, es para toda esa gente que difunde fotos sexuales de otras personas sin su consentimiento. Parad. ¿Verdad que a vosotros no os gustaría que os hicieran eso? Wismichu, ¿es en serio? ¿Es en serio? Sí, yo grabo, grabo en Charlotte, me enseñan las tetitas, lo subo a internet y me pagan por eso.